Buenos días a todos y a todas, como ya lo sabéis, mi nombre es San Euris de los Santos y ahora voy a presentar la secuencia 3, películas y series, sesión 3, página 90-91. Descubrir una serie, lo esencial. Primero, bien se nota que estamos en presencia de una foto que nos presenta a los protagonistas de la serie más popular de Netflix, que se llama La Casa de Papel. Esta foto revela que el grupo se compone de dos mujeres y de seis hombres. En mi opinión, eso revela que el robo de dinero suele ser un negocio de hombres. Cabe subrayar que todos tienen un punto común. Lo digo porque llevan un mono rojo, excepto el personaje número 8, que se llama Oslo. Y también llevan un número que corresponderá con el apodo que usarán para reconocerse en el grupo. En mi opinión, será una astucia para engañar a la policía. Lo digo porque su apodo será un nombre de ciudad. A continuación, nos damos cuenta de que habrá un accidente durante el robo de billetes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lo digo porque el número 8, que se llama Oslo, estará sentado en una silla de ruedas y parecerá enfermo. En mi opinión, eso revela que Oslo ha sido víctima de los tiros de la policía. Oslo no ha podido correr rápidamente. Al final, podemos ver que la foto se acompaña de un texto que nos explica en qué momento se oirá la canción Bella Siao en la serie. En realidad, esta canción es un canto popular partizano italiano, que desempeñará un papel de hilo conductor. Como lo vemos en la línea 9. En efecto, en mi opinión, eso revela que esta canción marcará y reforzará los momentos más sublimes de la serie. Además, la canción aparece cuando la acción tiene lugar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Como lo vemos en las líneas 13 y 14. Muchas gracias. Hasta luego.